En Santa María nací una niña muy linda y bella como un jazmín Ella solita se mantenía vendiendo flores de su jardín En mi vida yo me la abrazó, me atendía Cuando yo me pongo la red, los cantores se sorprendieron, iba tocando, iba a tocar a mí, fue el turcán, fue el turcán ¡Ay! que se sorprendieron, papá me miraba así, y canté toda la noche con ellos ¿Quién te ha enseñado? Entonces dije yo, bueno, yo le he escuchado lo que cantaban ustedes y por eso aprendí Lo descendiente no era después de esto que dao Lo descendiente no era después de esto que dao Cayeron en el pecado por su mucha gracia El último día Se acabará la herida de nuestro hermoso planeta Como pata sin laguna, como garrafa sin vino, como chancho sin tocina y como río sin muna Como plumero sin pluma, como ronca sin callana, como carnero sin lana, como mata sin hierba, como guitarra sin cuerda y como toro sin campana ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!